Todos los días yo pienso en él, porque es mi amigo, mi amigo fiel Si estoy muy triste, si tengo penas y quiero ayudar yo pienso en él Todas las noches yo pienso en él, siempre le pido algún favor Por mis amigos, por mi familia, por los que nunca tienen amor Dios es mi amigo, nunca me falla, me da respuestas donde yo vaya Dios es mi amigo, nunca me falla, me da respuestas donde yo vaya Todos los días yo pienso en él, porque es mi amigo, mi amigo fiel Si estoy muy triste, si tengo penas y quiero ayudar yo pienso en él Todas las noches yo pienso en él, siempre le pido algún favor Por mis amigos, por mi familia, por los que nunca tienen amor Dios es mi amigo, nunca me falla, me da respuestas donde yo vaya Dios es mi amigo, nunca me falla, me da respuestas donde yo vaya Dios es mi amigo, nunca me falla, me da respuestas donde yo vaya Dios es mi amigo, nunca me falla, me da respuestas donde yo vaya Dios es mi amigo